Televidentes, hoy viernes 11 de febrero cerramos semana con la mejor información y originamos la emisión de nuestro click informativo desde las instalaciones de Human Pharma. Feliz fin de semana para todos. Atención porque como Nuris Milagro Rubiano Parra, fue identificada la mujer hallada muerta con signos de violencia y amarrada a un poste de madera en el barrio 9 de marzo de Valledupar. Se pudo establecer que la víctima fue asesinada a golpes y posteriormente arrastrada hasta donde la encontraron los habitantes de la zona. José Bonilla denuncia irregularidades en la inmovilización de su vehículo que fue llevado a los patios del tránsito municipal. Según manifiesta, aunque demostró en la audiencia que no había cometido una infracción, le exigieron cancelar la suma de 172 mil pesos por concepto de grúa y parqueadero. No soy infractor, me dieron la razón en el tránsito y aquí me están extorsionando que si yo no pago 172 mil 400, no me entregan mi vehículo. El precandidato a la presidencia de la república, Alex Char, visitó la capital del Cesar, donde compartió sus experiencias de gestión territorial y escuchó las necesidades de los valduparenses. En representación de las mujeres cesarenses, Nerina Cerchario aspira a ganar una curul en la Cámara de Representantes. La vallenata cuenta con una gran trayectoria en labores sociales en el área de la salud, con los campesinos y comunidades indígenas. Que soy una mujer capaz e idónea de representar nuestro departamento, mujeres, vamos a enfocarnos en una mujer, hacer historia, tener la primera mujer representante en nuestro departamento, de la cual sería la voz de ustedes a través de esa curul. Nerina Cerchario ha venido trabajando como administradora de proyectos en salud y en educación para la población indígena y campesina, del cual con eso me he identificado mucho en esa labor, con amor he venido desarrollando ese servir a esas comunidades y hoy quiero ser y convertirme la representación de ellos. Uladiemiro Vega, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cimarron, jurisdicción de Río de Oro Cesar, fue asesinado la noche de este jueves cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo. La comunidad se encuentra acostenada por el crimen del líder social, que según manifiestan se caracterizaba por promover proyectos que beneficiaran a la población. Una ciudadana denuncia que sufrió fracturas en su pierna y traumas en diferentes partes de su cuerpo cuando fue tumbada de la motocicleta en la que se movilizaba por un ladrón que la jaló del bolso y le ocasionó las heridas mencionadas anteriormente. Ocasionalmente pudo identificar al agresor en una emisión de SNS Noticias cuando la policía capturó a dos sujetos que intentaban hurtar a una persona en el barrio Camila Sur de Valledupar. Al momento que ya estoy por ahí en frente del colegio Colombo Inglés, iba a coger el resalto, le bajé la velocidad a la moto y ahí cuando veo que se me, un hombre alto, moreno, o sea de color de piel negra, en una moto negra, me tira, me jala del bolsito que traía yo de trabajar a donde solamente guardo mis gafas y me tira sufriendo un aparatoso accidente que me partió los dos dientes de adelante, la parte superior y sufrí una fractura de tibia, peroní, femur. En una vivienda del barrio Villaconcha de Valledupar fue encontrado por sus familiares el cuerpo sin vida de Edgar Alfonso Díaz, de 50 años, suspendido de una cuerda en el patio de la casa. Cuentan sus allegados que alrededor del oxizo hallaron una botella de alcohol por lo que sugieren que tomó cantidades significativas de estas sustancias antes de supuestamente quitarse la vida. Las autoridades adelantan las investigaciones de este caso para determinar las causas de la muerte. Delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en el Banco Agrario de Bosconia y atracaron a un cliente que se encontraba realizando una transacción. La víctima del hurto fue sorprendida por los dos sujetos que lo intimidaron con arma de fuego y le robaron la suma de 14 millones de pesos aproximadamente. Al parecer la entidad se encontraba sin el servicio de vigilancia, ocasión que fue aprovechada por los bandidos para cometer el hurto. Hoy en Valiente CNC les contaremos la historia de Leandro Mauri, un niño que con tan solo 7 años y a pesar de tener una limitación que le impide movilizarse, normalmente él sueña con estudiar para ser abogado, médico o futbolista. Para estudiar. ¿Por qué te gusta tener pelo largo? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí, porque es una promesa. Ya dije, cambie. ¿Le hiciste una promesa en la vida en el carro? Sí. ¿Cuál es la promesa? Que cuando camine me corto el pelo. Desde su nacimiento fue algo traumático, pues venía con un pie quinovaro bilateral. Los médicos decían que era, de pronto podía venir sin un brazo, sin una pierna, sin un pie. Ha tenido un proceso en Bogotá, por medio de la IPS, tres cirugías. Hemos batallado con fisioterapeuta, pero no hemos logrado que el niño camine. Le falta todavía fuerza en los tendones. Hemos batallado con fisioterapeuta, pero no hemos logrado que el niño camine.